Deja Mue i de na Ko ero shen kal niña peo y en ten dine mala Parwe beh lam lo pego beh toa toa De deep, youth in sorrow Pago beh chui chui Pago beh peo peo Senza se ye Tam a ja yare ma Kor no trust a kam niña Nam na unare ma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!